Más o menos unas 450 personas vamos a acercarnos al mar y vamos a bañarnos en la playa, que es justamente lo que se prohíbe a las empleadas domésticas. Lamentablemente no se les permite bañarse sino a partir de las 7 de la noche. Y por eso, sí. Nosotros vamos a estar saliendo aquí desde Miraflores, desde el local de Amnistía, a la ciudad, a las 10 de la mañana y esperamos estar llegando a las 11 de la mañana. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde leía a ella? Sí. Polo, busquen el polo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Perdón? O sea, que no llegué a antes, no llegaron a su lugar en el que salió. Sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me cuento, ¿qué? ¡Hoy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Se acluye policía? ¡Gracias! ¡Falta ras buco! 30 kilómetros más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ha sido una marcha, como se han visto, pacífica, imaginar lo que queríamos que fuera simbólica. ¿Ustedes recibieron denuncias por parte de la persona que trae el hogar? Sí, y no solamente por lo... digamos, esto de la playa es algo simbólico, ¿no? Pero lo que queremos hacer es toda la discriminación que sufre en el hogar, cómo se las trata, dónde duermen, lo que se les paga, sus vacaciones, sus gratificaciones. Son una serie de derechos que no se les respeta. Y esto de la playa es una más que a ellas no se les permite ingresar a la playa simplemente porque son empleadas del hogar. Las playas son públicas, nos pertenecen a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!